Bueno, esa es la esperanza que se tiene puesta el día de hoy con la expectativa de la reunión del Consejo Nacional de Educación que arrancó o al menos estaba citado para las 10 de la mañana. Eso siempre se toma su tiempo. Correcto, por eso estaba citado para esa hora. Son 30 y tantos miembros. Como hemos visto en las imágenes, pues afuera está... ¿Hay alguna imagen del Consejo ahora mismo? De ahora mismo no, de ahora mismo no. Todavía no, de hecho el propio Ministerio de Educación no había publicado nada al respecto en las primeras horas de la mañana de hoy. Lo que sí es que la expectativa con respecto a eso y a los pronunciamientos que habían estado teniendo la propia viceministra de Educación, la señora Pérez, con respecto a los protocolos, a la socialización, de la posibilidad de la vuelta a clases, incluso dando respuesta a entidades como EDUCA y otros organismos que han estado solicitando la vuelta a la clase presencial a partir de este próximo 1 de marzo. Entre tanto, y como una respuesta paliativa a las mismas inquietudes que ha estado teniendo la ADP con respecto a las vacunas para los maestros y los riesgos de los maestros, o por lo menos como ellos entienden que estaría sucediendo en las aulas, pues el propio Ministro de Educación, Roberto Fulcar, se pronunciaba el día de ayer y en las negociaciones que han estado teniendo con el Gabinete de Salud o las conversaciones, más que las negociaciones, pues ellos han dicho que se estaría priorizando para, aún en esas cuatro partes de la primera fase, recordando que los maestros estaban situados en la fase D, es decir, el último escalón dentro de la fase 1, pues estarían siendo movidos al segundo punto de prioridad, entiéndase, los trabajadores de primera línea del área de la salud y luego entonces los maestros para dar respuesta a esas inseguridades que se presentan con el tema de la vuelta a clase. A mí esto me parece positivo y ya que el propio Ministro de Educación y todos los entendidos en su entorno habían dicho que volver a las clases presenciales dependía más del Ministerio de Salud que del Ministerio de Educación, quiere decir que entonces sí se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que en las próximas horas pues podamos tener un anuncio favorable para el sector educativo en la República Dominicana y que empiecen a estudiarse o socializarse, a ponerse en práctica los protocolos que se supone que ya están diseñados y que ya el propio Ministerio de Educación lo tenía listo y que solamente estaba esperando el visto bueno para ponerlos en práctica, o sea que aparentaría que estamos dando los pasos que tenemos que dar. Yo entiendo que eso hoy se va, o sea, está claro que hoy en el Consejo de Educación tiene que salir ya una señal de que, sobre todo los preescolares, ¿no? En nivel inicial, y nivel inicial en, te voy a dar algunas cifras, mira, por ejemplo, en Estados Unidos se está discutiendo el tema del paquete de asistencia fiscal. En Estados Unidos al día de hoy hay dos millones y medio de mujeres que han salido del mercado laboral, fruto de la epidemia. Y hay unas, las cifras exactas son 200, 240 mil empresas que han cerrado sus puertas, microempresas sobre todo, que han cerrado sus puertas. Cuando estamos hablando de microempresas son empresas de menos de 10 empleados, que han cerrado sus puertas fruto de la epidemia. Esas mujeres, el riesgo, una de las preocupaciones que tiene Biden y que su Consejo Económico está planteando, es el hecho de que cuando una mujer sale del mercado laboral, no solamente sufre la familia la pérdida del ingreso, pero sobre todo lo difícil que es para esa mujer reinsertarse al mercado laboral cada mes que pasa. Porque cada mes que pasa es un mes que el empleador formal, cuando analiza tu currículo, dice tú estás desfasada, no me gustó que estuviese fuera, no me gustó que hayas perdido tu empleo, que hayas tenido este golpe, este hiatus, no sé cómo. ¿Altas y bajas? No, no, este compás, ¿no? En tu carrera profesional, para ponerlo así. Y sobre todo, algo que aquí casi nunca tomamos en cuenta, es que eso te reduce lo que ellos llaman your lifetime earnings. O sea, tus ingresos de por vida para tú poder garantizar tu pensión, para tú poder garantizar tu retiro, se vio interrumpido. Entonces, señores, aquí Nancy dio el dato el otro día, que yo me quedé espasmado, que en el gobierno pasado se construyeron 600 estancias infantiles, fue el número que ella dio. Llegaron cerca de 700 estancias. 700 estancias infantiles. 700 estancias infantiles. Vamos a suponer que en promedio, aunque sean de cuido, como ella dice, que hay un problema de que no, en definitiva, no estaban dándole clase a los niños. Sobre todo en 3 y 4 años. Eran lugares más de guardería, pero ese lugar de guardería para niños de 5 años hacia abajo permitía que esas madres, sobre todo, porque aquí el 60, 70% de los hogares es de madres solamente, ¿verdad? Y esta cabina y aquí este entorno no me deja mentir. Entonces, esas madres podían insertarse al mercado laboral. Y vimos en el fin de semana unas declaraciones del presidente de la república donde él decía que su prioridad número uno era el empleo. Era el empleo. A mí me gusta siempre más la palabra trabajo que empleo. Porque la palabra empleo puede sonar un poco guacalística. Pero la palabra trabajo significa esfuerzo. Pero vamos a quedarnos en empleo por ahora. Y vamos a suponer que son empleos en el sector privado, algunos, donde la gente por lo menos te mira y ya tú no puedes sencillamente estar ahí no haciendo nada. Si somos coherentes, si somos mínimamente coherentes y decimos, bueno, el gobierno central quiere promover empleos. Esa es una de las políticas fundamentales de este gobierno. Ah, bueno, pero para promover empleo, las mujeres, que son las dueñas de las familias, tienen que tener la posibilidad de trabajar. Ah, bueno, pero para que las mujeres tengan la posibilidad de trabajar, los niños tienen que estar en algún lugar. Ah, pero nosotros tenemos 700 lugares de resguardo, más los preescolares que están allí. Solamente es un plumazo en el día de hoy, en el Consejo de Educación, que diga, ¿ustedes saben qué? En República Dominicana, hoy está en primera plana del listín diario, está la foto del primer niño que se infectó con COVID. ¿Tú viste? Un jovencito de 10, 12 años, qué sé yo, que vivía en Estados Unidos o en Europa, no recuerdo, y vino a República Dominicana con la enfermedad. En República Dominicana, salvo que esté por ahí la data y yo no la haya visto, no ha fallecido un niño de 1 a 5 años por motivo de COVID, en el año completo. Entonces, y han fallecido lamentablemente de otras cosas, ¿verdad? Niños en República Dominicana, en ese rango de edad. Entonces, no hay peligro de mandar a los niños a las escuelas y mandarlos a los preescolares. No existe, físicamente no existe la data que ampare 365 días de destierro. Y la imposibilidad de que todas esas mujeres, que no tenemos la data en nuestro país, pero sí sabemos que 600 mil personas perdieron el empleo. Eso le iba a decir, que es una de las cosas que, obviamente, adolecemos en la República Dominicana, y es de data, incluso la ONE, tú buscan cualquier información en la Oficina Nacional de Estadística e incluso ahí están desde 2018, 2017. La data no es reciente. No se tiene aquí, por lo menos formalmente en el país, no se tiene cómo trabajar sobre la base de la evidencia, ¿no? Pero EDUCA, en su conversación con nosotros el día de ayer, ya nos planteaba, señor Garrido, cómo en los hogares la mayoría de las personas que respondieron la encuesta a la cual ellos estaban dando este informe, eran mujeres, y que esas mujeres, pues, no habían podido insertarse nuevamente a su ritmo laboral, porque no tenían con quién dejar los niños, porque en sus casas, pues, tenían que pagar un extra. Incluso el propio informe señalaba que hasta 2 mil pesos tenían que pagar, pero cuando usted gana el salario mínimo, 2 mil pesos representa un porcentaje importante de su salario a ese hogar. Entonces, todo lo que eso implica para el rol de la mujer, para el desarrollo de una nación, que ya el propio Estado, el propio gobierno, pues, ha señalado cómo desarrollando a la mujer, pues, se desarrolla el Estado, la sociedad, pues, entonces deberíamos estar ocupándonos un poquito más sobre ese tema. Sin lugar a dudas, o sea, si somos coherentes, algo positivo tiene que salir del Consejo Nacional de Educación en el día de hoy, para garantizar que los padres y las familias que se sientan con la posibilidad de que sus hijos regresen a las aulas, lo hagan así a partir del lunes, y además para que todas esas guarderías infantiles, por Dios, se abran. Ya lo mencioné, qué complicado y qué contradictorio es tú visitar algún campus universitario como el que yo visité la semana pasada y tú encontrar que el gimnasio que tienen adentro está abierto, lleno de personas y las aulas están vacías. O sea, esto es demasiado contradictorio y no nos está ayudando como sociedad y nosotros no nos podemos dar ese lujo. No nos podemos dar ese lujo.